Y seguimos hablando de deportes de ejercicios porque precisamente las prendas deportivas han evolucionado muchísimo, ya no solamente sirven para ir al gimnasio o hacer ejercicio, sino que también nos sirven para el resto del día a día. Y es que hoy nos está acompañando Luisa Sea, ella es diseñadora, y Tuti Vargas, influenciadora, youtuber, bloguera, embajadora de la marca también. Bienvenida Luisa y bienvenida Tuti a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues yo hoy vine con Tuti porque Tuti es como una influencer que está siempre súper activa, yendo a eventos, a reuniones, que está trabajando, y bueno, tenemos claro que las influencers hoy por hoy marcan la parada en muchísimas cosas. Pues nos va a contar un poquito sobre la colección Easywear by Tania Casual, que viene con esta tendencia a bleachura. ¿Has escuchado de esa tendencia? Sí, pero ¿de qué trata fue la propuesta? Bueno, esa tendencia básicamente es que cómo podemos usar prendas básicas para hacer deporte, para hacer una vuelta, para ir a una reunión, o sea, prendas versátiles, prendas muy cómodas, que nos salgan con todo y que sobre todo sean muy prácticas, que podamos pasar del día a la noche dependiendo de los complementos que lo usemos. Y precisamente la practicidad la aplica muchísimo Tuti, porque yo la veo en Instagram subiendo viaditos de todo, no solamente de deporte, sino de maquillaje, de peinado, de cómo hacerse los rulitos perfectos, cómo alizarse, cómo desmaquillarse también, incluso hace poquitos días subiste un video de cómo utilizar esos pantaloncitos anchitos de tres diferentes formas. Exactamente, esos son los joggers, y como lo decía Luisa, esta es una línea que da mucha versatilidad, entonces digamos, es un saco o prendas son muy básicas, con colores básicos, negro, rojo, blanco, y que se pueden combinar perfectamente con otro tipo de ropa, por ejemplo, este es un pantalón tipo cuero, que da una apariencia como muy fashion, muy cool, pero al mismo tiempo estoy súper cómoda, estoy en tenis, en esta pinta puedo hacer cualquier vuelta durante el día. Y iremos a ver entonces a tu tía, y cómo utilizar, hagamos un mini video aquí de lo que tú haces resumidamente en tu cuenta de Instagram, ¿para qué utilizarías, digamos, las prendas que tienes hoy puestas? Bueno, yo saldría así para hacer una vuelta, de hecho estoy mucho tiempo en mi casa grabando los videos, estoy editando, entonces creo que los tenis yo los amo, es lo más cómodo, un pantalón así es, de pronto uno puede recibir una visita en la casa o algo, y estoy elegante, pero al mismo tiempo mantengo esa versatilidad y esa comodidad, y son prendas, por ejemplo, este saco, en estos fríos que están haciendo mogotado últimamente, son perfectos, y de hecho, más adelante les muestro acá, esto tiene unos botoncitos para poder abrirlo, y me puedo ir al gimnasio perfectamente con una pinta así, y me cambió el pantalón. Sí. Es que además, Mónica, muchas personas dicen, ¿cómo combino un pantalón de cuero, tipo cuero? O sea, es muy difícil, porque dicen, no, eso solamente me sale con zapatos altos y ya. No, no, o con tacones, definitivamente, pues podemos usar los tenis, ahorita son una tendencia para todo, para faldas, pantalones, y se pueden combinar texturas sin ningún problema. ¿Cómo transformaría Tuti la pinta que tiene puesta para que se vea bien de noche, un evento de noche? Bueno, me lo pondría de pronto con una blusita por debajo, esto se puede abrir, más adelante les muestro, y me lo pondría de pronto con unos botines, no necesariamente tacones, pero sí unos botines que le puedan dar un look un poco para la noche, y de pronto me pondría encima una chaqueta de cuero que haría perfecto para la noche. Pues, veámoslo para que las seguidoras puedan ver. ¿Cómo se cambia el saquito? Sí, ahorita lo vamos a ver, Tuti se va a cambiar para que nos muestre cómo este look, con este mismo legging, puede pasar del día a la noche sin ningún problema, mientras que yo les voy contando de qué se trata esta colección. Listo, entonces, Tuti se va a cambiar, ¿qué se va a cambiar Tuti de lo que tiene puesto? Vamos a usar un pantalón en un día. ¿Con ese mismo pantalón vamos a cambiar las blusas? Vamos a hacer un look diferente, vamos a pasar del día a la noche, entonces ya ahorita estaba súper relajada, salió del gimnasio, se puso su saquito con sus tenis y se va a ir a hacer vueltas, o se va a ir a grabar un video o a ir a alguna reunión, pero ya en la noche va a tener un evento, entonces Tuti va a tener que usar el mismo pantalón, porque es que las mujeres no tenemos tiempo para hacer muchas cosas al mismo tiempo. Al menos en algunas ciudades donde hay tanto tráfico que uno no alcanza, digamos, si uno va en carro, pues uno puede tener una maleta con diferentes pintas para lo largo del día, pero si uno se transporta en medios públicos, pues le queda muy complicado, no puede estarse encartando con una súper maleta, entonces estas prendas aquí aplican muchísimo porque son muy versátiles. Claro que sí, las mujeres somos versátiles, estamos en constante movimiento de un lado para otro, las mujeres jamás de casa, luego ir a trabajar, luego ir a una reunión, a la reunión de los niños del colegio, una cantidad de cosas, estamos todo el tiempo y chévere tener prendas que sean versátiles, que nos salgan con todo y que no tengamos que comprar, sino como unos básicos muy puntuales para poderlas combinar. Tan rápido como que en un minuto, le calculo yo, que se cambió Tuti. Sí, entonces les muestro, una chaqueta de cuero, esta es una blusita también básica, la tela es muy fresca, súper cómoda, los mismos leggings que tenía ahorita y unos botines que me quedan perfectos para ir a almorzar o para el fin de semana o para la noche, como lo estamos hablando ahorita. ¿Y todo esto la sacó la línea que tú representas? Sí, los leggings y las camisas, nosotros nos enfocamos básicamente en los básicos, porque es que muchas veces como que pensamos en lo grande, en lo macro, la chaqueta, la cartera, pero si tenemos unos buenos básicos fondos de armario, vamos a usar, mejor dicho, cualquier cantidad de looks con una sola prenda. ¿Y cómo se siente Tuti? Porque las mujeres somos complicadas, por más que estemos en la televisión o que sean modelos o que sean influencers, nosotras tenemos nuestras cositas, que no nos gusta algo de pronto como horma, que nos saca el gordito por aquí, que nos saca el gordito por allá, que es que se nos ve la celulitis, ¿cómo te sientes? No, súper bien, esto es súper cómodo y de hecho por dentro tiene una tela como súper suavecita, que lo que hace es que también calienta un poquito y es totalmente elástico, entonces puedo estar bailando, moviendo, meditando, moviendo la cámara, las luces, entonces me queda perfectamente, es súper, súper cómodo. Y estas blusitas que son como de manguita sisa, son perfectas también, si de pronto tengo mi chaqueta y me da un poco de calor, me la quito y me queda perfecta la pinta, sí. Bueno, Tuti, ¿ya te puedes sentar o te quieres cambiar de una vez? Pues tenemos una pinta más relajada. Hay una pinta más, bueno, quedémonos un ratico aquí y Tuti se cambia ahorita. ¿Qué está de moda para esta temporada ya de fin de año? Bueno, para fin de año los colores fuertes, definitivamente, como lo estamos viendo en la camisa que tiene Tuti, el color salmón, el coral, los azules, los amarillos, los neones, están muy en tendencia y lo mejor es que se pueden combinar con todo, con cualquier básico, blanco, negro, café, quedan muy bien y muy presentables. ¿Estas prendas son para jovencitas o también para mujeres un poco más adultas, más maduritas? Yo creo que estas prendas son para las mujeres que están en constante movimiento, activas, que también o están en la casa, son a más de casa y tienen que hacer muchas cosas al mismo tiempo, o van al trabajo o van a la universidad, son para mujeres jóvenes, mujeres adultas, mujeres que están en movimiento y necesitan una prenda que les dé versatilidad y que sobre todo puedan ser funcionales, que como bien lo dijo Tuti, ella en la mañana sale de hacer deporte, ejercicio, pero tiene que correr un almuerzo o a un evento y sencillamente se cambió la blusa, se puso una chaqueta diferente y el look le cambió completamente. Digamos que aquí en Colombia no hay temporadas. No, no hay temporadas. Aquí llueve y hace sol en un mismo día, independiente también de la ciudad en la que estén. Pero, ¿qué sabemos ahorita puntualmente? ¿Se ponen de moda las flores, los puntos, las rayas, combinar puntos con rayas, algunos colores de pronto por la época? Bueno, digamos en esta colección básicamente los leggings son un básico de armario que no puede faltar. Sí, de un solo fondo, pueden ser tipo cuero, pueden ser de algodón, que sean prendas elásticas, frescas, suaves, que vayan, digamos, con el movimiento del cuerpo. Los leggings definitivamente hay que tenerlos. Un buen pantalón, bota recta también, es súper importante. Por ahí vi que los pitillos ya están pasados de moda. Sí, ya digamos que... Pues según algunas revistas de moda internacionales ya, guárdalos por un tiempito. Guardarlos por un tiempito, pero también los tipos jogger, por ejemplo, ahorita están muy en furor en diferentes colores básicos como el gris, el negro, que son prendas súper cómodas que las puedes usar para hacer deporte o para hacer cualquier otra cosa. El jogger es el que es un poquito apretado en el tobillo y que acá sí es más flojo en la parte de la cadera. Es más flojo en la parte de la cadera y tiene un fajón que ayuda como a contener un poco el abdomen, en el caso de la colección de Easywear. ¿Y esas prendas le quedan bien a todo el mundo, los joggers? Por ejemplo, una mujer caderoncita, con bastante colita. Por eso tenemos diferentes tipos de pantalón, un pantalón bota recta, digamos que es un básico que le funciona a cualquier tipo de cuerpo, ayuda a estilizar la figura. Un jogger, de pronto una mujer más joven, un poco más estilizada, con un cuerpo más en forma, que no sea muy caderona, porque el jogger tiende como a resaltar la voluptuosidad y digamos que los leggings también funcionan muy bien para cualquier tipo de cuerpo. Estamos hablando de prendas básicas. ¿Qué prendas básicas debemos tener? Bueno, yo considero que una prenda básica es un legging, en este caso uno tipo cuero, para que le den ese toque chic que nos gusta a todas. Un jogger que son muy cómodos, ¿o no, Tuti? ¿Cómo te sientes con este pantalón? Ese es un jogger. Sí, son súper cómodos y además no solamente es como un pantalón, pues como una sudadera, por decirlo así, sino que tiene un toque súper bonito, que son como estos bolsillos como en cuero, que también le dan como ese toque chic que también necesitamos para el día a día. ¿Este saquito es como el que tenías al principio? Ese saquito es como el que tenía, pero en otro tono, es gris, y como les decía ahorita perfectamente, yo me podría ir hacia el gimnasio con ese saquito para el frío y abajo me pongo pues ya mi ropa para hacer ejercicio y quedó perfecto. ¿Y ahora si nos vas a mostrar cómo se abre? ¿O todavía no? No. No hay nada debajo, no se puede mostrar. Tuti, también estábamos viendo algunas fotos tuyas y algunos videos tuyos de los que subes en tu Instagram. Sí. ¿Cómo comenzaste este proyecto de ser Instagramera? ¿Se dice Instagramera? Sí, 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 Instagramera, está bien. Bueno, yo en enero de este año me independicé, yo soy diseñadora industrial, estaba trabajando en empresas, duré trabajando durante cuatro años y siempre quise ser independiente, siempre quise manejar mi tiempo, tener espacio para mí y mi esposo, que es músico, me propuso que trabajáramos juntos. Y yo le dije, bueno, hagámosle a ver cómo nos va. Eso fue en enero de este año y más o menos en febrero, subí mi primer video, el video más mal hecho. ¿De qué fue ese video? De un maquillaje, en ese momento en Instagram habían 30 segundos para subirlo, entonces fue un poco rápido y ahí a la gente le empezó a gustar mucho, me empezó a comentar, me empezó a preguntar y bueno, y lo seguí haciendo y más o menos hace un mes le renuncié a Sebastián, ya estoy independiente, ya estoy metida en esto de cabeza y ya abrí mi canal en YouTube hace más o menos una semana y ya obviamente ya tenemos más tiempo, se puede explicar paso a paso las cosas, entonces nada, estoy contenta. ¿Y cuáles son los videos que más te piden? ¿Qué tutoriales son los que más te solicitan? De pronto de outfits, como de ropa, de qué combinar en la semana, para entrevistas de trabajo, para la universidad y los peinados les encantan a las niñas, les fascinan. ¿Y cómo aprendiste todo eso, Tuti? ¿O fue algo así como innato? También por parte, pero cuando chiquita estuve en muchos cursos de maquillaje y siempre en la familia, los amigos, los primos, ven, ayúdame a peinar, ayúdame a maquillar, vísteme para este matrimonio, no sé qué, entonces todo el tiempo estaba muy metida en ese medio y de hecho cuando trabajaba estaba también muy sectorizada en la parte de belleza y salud, entonces ahí me quedé casada. ¿Por qué será que gustan tanto estos videos? Estas cuentas que se especializan en videos de tipsitos muy puntuales y muy cortitos. Pues yo creo que es muy práctico, ¿no? O sea, en Instagram es un minuto, entonces tú en un minuto de pronto estás en tu casa y bueno, ¿cómo me peino? En un minutico ves un video y tienes ideas y lo haces inmediatamente, entonces creo que es muy práctico. ¿Y quién te ayuda a hacerlo, Sebastián? No, yo hago todo sola, Sebastián se presta a veces para salir conmigo en el video, pero él se sienta y listo, él dirige, pero nada más. Bueno, sigamos hablando entonces de moda, nos estabas hablando, estas son prendas versátiles que son prendas básicas que se pueden combinar perfectamente para cualquier ocasión. Para cualquier ocasión, o sea, todo depende con qué lo complementemos o no, Tuti, o sea, dependiendo de la chaqueta, de los accesorios, de los zapatos, de la cartera, podemos combinar estas prendas y volverlas versátiles. Hoy en día siento que, no sé, es como una filosofía que yo tengo, menos es más. A veces como que tanta arandela y como tanto accesorio y tanta cosa no se ve bonito y qué chévere poder estar con unas prendas con las que nos sintamos bien durante el día, que nos sirvan para el movimiento porque estar eso como acartonado y no poderse mover muy bien es un poco incómodo. Chévere estar con prendas cómodas, con prendas elásticas, frescas y que nos salgan con todo lo que tenemos en nuestro armario. El look que tiene Tuti ahorita es, pues, muy deportivo. Sí, es muy deportivo. Pero, por ejemplo, ese jogger que tienes puesto, ¿se podría utilizar para la noche, cambiarlo? ¿Se ve bien con tacones? Pues, de hecho, hace poquito hice un video con estos joggers y una idea que se me ocurrió es ponerse estos pantalones con unos tacones y de pronto, no sé, una chaqueta de cuero o algo así, se ve súper chévere para la noche y cambia completamente la pinta. O sea, pasó de deportivo a hacer algo para fiesta o para alguna comida o reunión, no sé. Y esos son los videitos que tú compartes. ¿Cómo apareces en Instagram, Tuti, para que te sigan los que todavía no lo hacen? En Instagram aparezco como Tuti Vargas M y ahí podrán ver videitos. Ah, bueno, y en el canal de YouTube aparezco como Tuti, que ya hay más tiempo, es más despacio, entonces... ¿Pero a la gente le sigue gustando más Instagram? Pues, mira que ha sido un proceso un poco lento. Bueno, el canal lo abría hace una semana nomás, pero digamos que por practicidad y por tiempo, hoy en día la gente no tiene tiempo para hacer sus cosas, en Instagram es mucho más fácil que meterse al canal, poner un link, entonces digamos que en Instagram ha dado muy buen resultado ese tema. Y ahí siguen aumentando los suscriptores, pero tienes ya casi 100 mil seguidores en poco tiempo, en Instagram, por ejemplo. De hecho, llevo, como te decía, seis, cinco meses en el tema y el resultado y la respuesta a la gente ha sido increíble, entonces estoy muy contenta por eso. Pues, Tuti, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes por la invitación. Esperamos que vuelvas y que nos enseñen muchas cositas aquí en el programa. Claro que sí. Y a ti también, Luisa. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Muchas gracias, Tuti, muchas gracias, Luisa, por habernos acompañado. ¿Qué fue eso, Julio? No, pues yo estaba atento. Muy bien, gracias. ¿Y tú tienes redes sociales también? Claro que sí, arroba Tania Mujeres en Instagram. Ahí van a poder encontrar no solo tips de belleza, de Easy Wear by Tania Casual, sino de ropa interior, que la ropa interior también es súper importante, de accesorios, de complementos para fiestas ahorita, pues que llegan las fiestas diciembre y todo eso. Podrán encontrar muchas opciones ahí y también la ensería sexy. Así que, Tania, arroba Tania Mujeres. De todo, de todo. No, Julio llegó aquí para reclamar porque quiere también que saque en línea masculina. Sí, dile a Sebastián que desearme unos tutoriales para hombres. Lo voy a decir. Eso. Ya mismo, ya me le digo.